Así que en una olla hizo un pollo, y está haciendo un pollo al curry, que es realmente delicioso, muy recomendable, ¿eh? O sea, es que le decís chagua al frío, porque el curry te da una temperatura. Por otro lado el pancito, para mojar el curry del pollito y los juguitos, y el postre, y el postre, y todo a la olla. Fijate que hicimos, el pancito para empezar, el pollito para el curry y el pan para el. Muy bien, y en breve viene un maestro de las pastas, que es Pedro Pichao, y nos va a dar una clase magistral que, por favor, compra tu localidad. En primera fila te quiero ver, porque va a ser una real clase magistral. Y después don Juanito con unas tortitas, ¿cuál es que son? Unas galletitas para esta tarde, riquísima. Y usted variedad infinita de salsa. Varía de salsa, pero yo insisto en esto, la verdad, no son importantes las salsas, es la pasta que viene a enseñarnos Pedro Pichao, no te lo podés perder. Impresionante, clase magistral. Quiero esos flanes en una olla, ¿eh? Flanes en una olla. Me prometió sin horno. Claro, el horno está ocupado con el pan. Exactamente, tenés el pan en el horno y te olvidaste de los flancitos, los poderes hacer afuera del horno en una olla. La abuela de Juanito los hacía. La abuela Lili hacía los flanes en la hornolla. Bien, vamos, Nelly. En una olla. Bueno, por ahí vos también los haces, pero por ahí no sabías que se podía hacer, y la verdad es que se puede. Nunca ha visto el Cocineros Argentinos. Nunca ha visto. Permiso exclusivo. Hasta el día de hoy. Cinco huevos, le vamos a poner cien gramos de harina. Podrías calentar la leche, pero yo lo voy a hacer a partir de frío, que también se puede. ¿Qué puede llevar, no? Lo de calentar, decilo. ¿Viste lo que hizo Simen? ¿Por qué hay que poner el ojito ahí en esas cositas que hacen los cocineros y a veces, ¿viste que rompió las yemitas ahí recién y hizo pipipi? Así se centraron de manera perfecta. ¿Por qué, Simena? Porque no quería que le entrara demasiado aire. ¿Viste que siempre decimos nosotros que el que recién está empezando a cocinar tiene unas ganas de batir y agarra los huevos y empieza a... Le das cualquier cosa y empieza a... ¡Aro, aro, 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 aro! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mi abuela hacía un flan exquisito, con muchos agujeritos y estaba riquísimo igual. Está buena la técnica, pero con el ojito también puede ir, ¿eh? Está muy bien, en realidad. Está bien, Juan, acabá de rompernos completamente todo lo que había de acá en adelante. No, 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 no hay otra posibilidad. Si te gusta... Haga una cosa, tómensela, tómensela de acá, si me están dando la orden de arriba, tómensela. Ustedes llévenlo y téngalo ahí, prepárense para las galletitas y para las altas. Un excelente cocineros. Un excelente cocineros. Seguir. Vaya, fuera, fuera. Chantalero. No, quiero hacer una aclaración. Obviamente, los cocineros tenemos como algunas máximas. Una de esas máximas es... Y muchas mínimas. Y muchas mínimas. Una de esas máximas es el flan no puede tener agujeritos. En realidad, lo correcto, qué sé yo, qué está bien y qué está mal, pero no queremos que el flan salga con agujeritos. Si tu abuela lo hacía con agujeritos y a vos te gusta, metele aire al flan y después cocinalo con el agua hirviendo y te va a salir con agujeritos. Pero nosotros queremos algo mucho más suave, más delicado, más cremoso, sin agujeritos. Y para eso no le incorporamos aire y por eso hacemos lo de romper las yemas y mezclar esto sin batir. Acá, explicado esto, se me ríen las chicas atrás, le voy a poner 100 gramos de azúcar, que está un poquito medecida ahí abajo, pero no pasa nada. 100 gramos de azúcar, lo mezclamos ahí va. ¿En cuántos huevos? En 5 huevos. Huevos enteros. Es un flan con muchos huevos como lo hacen... Ah, y como lo hace mi mamá que ayer cumpleaños le mando un beso grande que... Lo olvidé de decirle mi cumpleaños. ¿Cómo se llama, mamá? Nibia. Nibia, beso grande y vos también sos cocinera argentina, lógico, ¿eh? Es cocinera uruguaya, mi mamá porque es uruguaya, pero cocina muy bien así que le mando un beso. Pero somos iguales. Con batucada, con batucada salió el cumpleaños. Bueno, medio litro de leche, 5 huevos sin gramos de azúcar, un poquitito de esencia de vainilla. Flan clásico, ¿bien? Lo diferente va a ser la forma de cocinarlo. Mezclamos acá un poquito, pero de vuelta sin batir demasiado. Dele. Y lo vamos a colar. Lo va a colar, ¿y por qué lo va a colar? Ahí va, para que no quede la conjuntura de los huevos, para que quede bien, bien prolijito este flan. Ahí va. Fijate que van a quedar cositas ahí, ¿eh? Lo colamos bien. Y tenemos preparadas flaneritas. Yo en este caso lo hice en chiquitita, solo porque me venía bien hacerlo en olla en flaneritas chiquititas. Pero si vos te entras una flanera adentro de la olla, lo haces en tu flanera de siempre, no hay ningún problema, ¿eh? Esos son los típicos moldecitos para flan. Moldecito para flan, con caramelo y ya está. Lo loco del caso, que no va a ir a cocinarse en el horno. Usted usualmente pone una asadera, baño de maría, el horno, qué sé yo. Estos flaners chiquititas los va a cocinar en una olla y sin horno. Es que a veces se pasa que no tenés el horno, no te anda por alguna razón, lo tenés ocupado. Sabés que también tenés la posibilidad de hacerlo en una olla. Muy bien. Entonces, mismo procedimiento que hasta ahora, hicimos la mezcla de flan, lo vamos a rellenar más o menos hasta tres cuartos. Ahí va, cada uno. Fíjate que esto es re práctico, ¿eh? Ponerlo en una jarra cuando lo colás. Yo lo recomiendo cuando haces flancitos chiquititos. Y simplemente, Cala, lo que hacemos ahora, procedes igual que lo harías para ir al horno. Los vas a poner a baño, María. En este caso los pongo en una ollita. Ajá. Ahí va, ollita. Agua, hasta más o menos mitad o tres cuartos. Para cocinarlos directamente ahí. Y hablando de flan, me hace acordar que mañana viene el sorteo del flan club. ¡El flan club! El flan club de Juanito, ¿eh? Que sortean tres de la sala. Sí, el tipo de... Inventó un flan club y hay miles, miles de personas ya que quieren pagar la matrícula, que se quieren asociar al flan club de Juanito. Pero... No, pero sí. Y lo junta en el obelisco a la una del mediodía, los sábados. Y mañana aprovecha y va a ser un sorteo. Unos espectaculares delantales. Pero que usó él porque... Sí, Cala, tiene delantales. Ahí la tiene. Ahí la tiene. Delantales, acá. Ahí está. Para mañana, ¿eh? ¿Yo puedo formar parte del flan club de Juanito? Pero por supuesto. Sí, señor. Lindo delantales. Mirá, mirá. Qué lindo. Con las pimitas del cocinio de los argentinos, rayadito. El toldito me gusta. Me gusta el toldito. Cuadradito y con florcitas, ¿eh? De todo gusto. Mira qué bonito. Yo quiero... Dales un beso a cada uno, por favor. Este va para Silvia. Está reservado. No. Si usted se quiere meter, se quiere sumar al flan club, ya sabe. Ingresa a www.cocinosargentinos.com y de ahí manda un mail y dice, yo quiero ser del flan club de Juanito. Exactamente. Silvia, la presidenta, ¿eh? Silvia, la presidenta. Quiero decir una cosa. Silvia, la presidenta, es cierto, ¿eh? Quiero decir una cosa de la cocción de los flanes antes de terminar. Los cubrimos con una tapa, ahí va, y los vas a poner a fuego bajo, porque no queremos que hierva el agua. Lo mismo que hacemos en el horno, queremos que el agua del baño María hierva, lo mismo va a pasar acá. Si tenés difusor, lo podés poner con un difusor para asegurarte de que no te hierva el agua. Y los vas a cocinar estos chiquititos aproximadamente media hora y los vas a tener listos. Cuando los ves coagulados, ya están los desmoldados y los servidos. Acordate que estaban con caramelo los moldecitos, ¿eh? Como siempre, como el flan clásico. Y... Y...